Lo voy a saludar al Intendente Rodrigo Pipa Durán, que está en línea. ¿Cómo anda, Intendente? Buen día. Hugo Gabro, le saluda. ¿Cómo está? Hola, Hugo. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Tanto tiempo, Intendente. ¿Tanto tiempo que no hablamos? Claro, que no hablamos inclusive al aire. ¿Cómo anda? Sí, exactamente. Te deseo mucho éxito de nuevo emprendimiento. Bueno, muchas gracias, gracias. Sí, sí. Recibí el mensaje suyo, sí. Pero, bueno, ¿cómo anda? ¿Trabajando? ¿Qué está haciendo en estos momentos? Pues, bien pasamos por zoonosis, estuvimos controlando y ahora venimos del cementerio. Ajá. ¿Al cementerio? Vimos cinco chicos a cortar el pasto y, bueno, vamos a reestructurar todo el cementerio. Estamos viendo ahí para, en principio, hacer una pared nueva, para dar un poco más línea estética, para que sea un lugar más acogedor, para que sea un momento difícil que por lo menos sea más lindo. Ah, mirá. Claro, sí. Reclamo que siempre llega, ¿no? Cada tanto después de las lluvias. Vio que el pasto que crece, que, bueno, que terminan criticando muchos, que no se hace, que no se corta, digamos. Y lo que pasa con el clima que tenemos acá es muy difícil. Llueve, sale el sol, llueve, sale el sol. El pasto crece muchísimo. Hay muchos espacios verdes. Bueno, ahora tenemos cinco personas exclusivamente para el cementerio. Ajá. Igual así no llegan a cortar porque te están cortando abajo ahora y arriba ya está creciendo. Ya lo había cortado la semana cortada. Ajá, mirá. Sí. Pero bueno, evidentemente la tarea es enorme, ¿no? Pasaron ya prácticamente seis meses, un poquito más, ahí de aquel 10 de diciembre. Supongo que ha sido una especie de escuela rápida. Nada más que seis meses parece que hubieran sido cien años. ¿Viste? Por eso te digo. Bueno, si tenés que sacar una conclusión rápido hoy de aprendizaje, ¿cuál sería? Bueno, muchas, la verdad, muchas. Primero que es todo nuevo. Una función, otra función pública no es lo mismo que el hospital. Ajá. Saben que el hospital son emergencias y hay que aprovechar. Acá por ahí hay unas cosas que pueden programar. Pero sí, hay muchas necesidades de los vecinos. Sobre todo en las calles, cerradas, las luminarias, la seguridad. O sea, que nos piden todos los días y que estamos trabajando dentro de las posibilidades. Hoy se puso en movimiento la cuarta máquina, la cuarta motoniveladora. Ah, mirá. Ajá. Cuando empezamos a viajar dos, ahora tenemos cuatro. Hoy justamente terminaron de arreglarla y la pusieron en movimiento. Ajá. Hace 20 minutos. Hace 20 minutos. Es decir que se está, digamos, reestructurando, armando nuevamente lo que tenga que ver con la cuestión de equipamiento vial, máquinas viales, para que, bueno, las diferentes demandas, que son muchas, ¿no? Lo dijiste, calles cerradas, que por lo pronto muchos vecinos están pidiendo y reclamando la reparación. Tienen razón, y tienen razón, yo entiendo, diciendo que por ahí llueve, no puede entrar a su casa, queda empantanado, se rompe las calles. Ajá. Tienen razón. Pero dentro de las posibilidades nosotros estamos dando respuesta. Doy fe que trabaja muchísimo en las públicas, todo trabaja mucho, funcionarios, empleados. Ajá. Creo que la semana que viene va a salir la licitación para poder trabajar en dos frentes al mismo tiempo con obras públicas. Ajá. ¿Sí? Porque tú puedes tener una motogaña, pero tenés que también compactar la tierra para ponerla tosca. Claro. Y no siempre usando la misma, la unidad que tenemos, tenés que trasladarla de un lado al otro, en cambio, sí poder armar dos equipos que trabajen al mismo tiempo. Ajá. En algún momento se había hablado, no sé si era sugerencia o proyecto de trasladar también algo de obras públicas a la zona del kilómetro 11. Mirá, ayer fui a mirar un terreno que tengo que trasladar al dueño para trasladar una opción, que todavía no hablé ni con el dueño. Ajá. Tránsito del kilómetro 6 junto con un depósito de obras públicas, en el kilómetro 9. Entonces te queda más cerca si tenés una obra de la rotonda para el centro, no tenés que trasladar las máquinas hasta el corralón. Hasta el corralón, claro. Ganás tiempo y gastás menos combustible, menos gomas, o sea, gastas mucho más, mucho menos, perdón, el equipamiento. Claro, y tenés más practicidad como para llegar a tiempo para poder arreglar, ¿no? Pipo, ¿cómo viviste estos días? Se solucionó el conflicto policial, uno de los puntos que tenía preocupado a muchos. ¿Cómo viviste estos días? Está todavía el reclamo docente. Ayer te reuniste con docentes. Está el reclamo de los trabajadores de la salud. Bueno, ¿cómo viviste estos días? Supongo que los seguiste atentamente. Sí, son días complicados para todos, para los manifestantes, para la provincia, para el gobierno, porque todos quieren llegar a una solución, un buen puerto y trabajar. Y son, los reclamos son justos y las posibilidades, que ven las posibilidades que tiene cada uno. Sí. Ojalá que se termine, bueno, gracias a Dios, se terminó la parte policial y que resuelvan también los docentes, sí, estuvieron reunidos en el municipio, pero vino gente de posadas y yo solamente le presté el lugar, acompañé a la reunión, pero charlaron entre los docentes y gente que vino de posadas para charlar con ellos. Ajá. Pero como todo, como toda la sociedad, estamos esperando que se resuelva lo mejor para todos, que todos estén conformes y que sigamos trabajando. Al país, a la provincia, a la ciudad, se sale trabajando. Bueno, eso me parece que es una premisa que te caracteriza, me parece, por sobre todas las cosas, ¿no? El hecho de estar, y vas a llegar, o por lo menos tenés la idea de recorrerte los barrios, ¿cómo va a ser tu impronta en este tiempo? Porque ya pasaron este tiempo que pasaste, por así decirlo, una escuela intensiva, hasta inclusive facultad, digamos, de lo que es el aprendizaje, de la cuestión política, del funcionario, y de ahora en más, ¿cómo sigue, Pipo? No, no, yo hay dos días a la semana que salimos a los barrios de la mañana, a la tarde estamos yendo a los barrios, estamos haciendo las ferias en los barrios, o sea, tenemos mucho contacto con el vecino. El Dorado tiene muchos barrios, por supuesto, es difícil por ahí llegar a todos, pero, y es más, donde necesiten, saben que mi teléfono siempre está abierto, y si lo puedo yo, va un funcionario para tratar de dar respuesta a los vecinos. Ajá. Para eso estamos. Ah, bien. Viste que estos días el reclamo era justamente salarial, de recomposición y todo lo demás. Además, ¿te juntaste con el gremio UPCN? Que seguramente que, viendo todo lo que ocurre a nivel provincial, habrá, creo que hoy inclusive a la mañana hubo asamblea, me parece. Hoy hubo asamblea y ahora vamos a programar la reunión para juntarnos con el gremio UPCN para llegar a un arreglo. Ajá. Están todos trabajando. Sí. Están todos trabajando, o sea, todos estamos para trabajar. Sí. Y bueno, el que no entiende la ideología, nadie está externamente en ninguna función. Sabe que si no funciona, todo está en la reunión preparada. Ajá. Y solamente, pero yo destaco el gran trabajo que le hacen todos, que se dedican y que, bueno, que están cerca de la gente, que en definitiva es lo que nosotros queremos y para eso nos votaron. Me parece que confiaron en esta gestión. No sos al estilo Milley, ¿no? Digo, porque viste que Milley en menos de cuánto, en menos de seis meses, ya cambió un par, ha cambiado gente rápidamente. Nosotros no cambiamos a nadie, no, no. Yo confío plenamente en cada funcionario, en cada director y en cada empleado municipal. Bueno. Te manda saludo un tal Ignacio que tiene por apellido Joel, que te está escuchando. Sí, gran amigo, gran colaborador también de la ciudad y gran jugador de rugby. ¿Gran jugador de rugby? Ah, claro. Me encontramos en la cancha de rugby también, jugando. Ajá, bueno. Así, todos viejos, pero bueno, nos sentimos jóvenes, pero sabe cómo quedamos los cinco minutos. Sí, pero bueno, se sacan las ganas, por lo menos, de estar ahí corriendo un poquito. Exactamente. Fantástico. Diferentes acciones. A ver, se vinieron algunas modificaciones en lo que tenga que ver con tránsito, es decir, modificaciones, incorporaciones de la camioneta. Ayer veíamos, ayer, antes de ayer, cuando lo anunciaba Marcelo Miculán, lo anunció la semana pasada, lo retiraron. Esto tendrá una función de agilizar los controles, de ser un poquito más exhaustivos, por así decirlo. Esto, algo que alguna parte de la sociedad no lo toma bien por no tener, en este caso, las cosas en regla, por así decirlo. Pero también se viene a reflotar algo que está vigente, que es una ordenanza de la utilización de los chalecos refractarios. Es decir, ¿hay un proyecto ambicioso en lo que tenga que ver con el reordenamiento de tránsito, Pipo? Bueno, la camioneta se compró con fondos SEM, que es el pago del estacionamiento, o sea que el impuesto vuelve al ciudadano. Ajá. Que nos costó, creo que, 34 millones la camioneta. ¿Eso se pagó todo? Sí, sí, sí. Ah, mira. Se pagó la utilización y se pagó el contado. Dentro de las características que pidieron, la dirección de tránsito, la administración pública, y bueno, ganó esta camioneta. Además, yo ni participé, pero... Sí, sí. Esta es la que tenía las características que se necesitaba para esa función. Ajá. También hemos comprado 15 baños químicos. Hemos comprado una plaza saludable que se está instalando ahora en el aeroclub. La idea es comprar una por mes, un kit. Ajá, mira. Instalarlo en diferentes plazas. Después sigue la cozanera. Después queremos instalar también la plaza de Colono, para fomentar el deporte, fomentar la actividad, no el sedentarismo. Pero hay muchos planes que ya se han plasmado en la conferencia de prensa, y bueno, a poquito estamos tratando de cumplirlos. Ajá. Dentro de las posibilidades económicas también de la municipalidad. De la municipalidad, claro. Y yo siempre digo, mira, he estado cuatro años en el hospital. Sí. Cuando venía un accidente de tránsito, sea moto, sea auto, venían todos los arrepentimientos. Y eso ya es tarde. Claro. O sea, el drama familiar, si falleció, si quedó con secuelas, y eso es tarde. Hoy hay que hacer prevención, pero desde la escuela. Entonces, cuanto menos accidentes viales tengamos, menos accidentes de tránsito, es mejor para todos. Claro. Para todas las familias. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, sí. Está bien que por ahí los controles son más estrictos, pero en cuatro meses no tuvimos ningún fallecimiento por accidente de tránsito. Ajá. Sí, sí. Hace un mes y medio tuvimos un fallecimiento con accidente de moto con un abuelito que cruzaba en la calle. Ajá. Pero cuatro meses, a nadie nos gusta que nos controle si no estamos en regla. Sigo, usamos las opciones de por ahí tratar de zafar o evadir. Sí. Pero hoy es más barato estar en regla que estar fuera de regla. No, no, tal cual. Sí, sí. Por eso resaltaba esta acción que me parece que es una ordenancia que lo ha impulsado en su momento del concejal, cuando era concejal Tony Sarsa. O sea, hace unos cuantos años. Sí. Claro. Nosotros estamos cumpliendo la ordenancia que estaban pendientes para el bien de la sociedad. Ajá. Bien. O sea, lo que hacemos es para el bien de la sociedad. Ya te digo, cuando uno le pasa, tiene desgraciadamente el accidente, ahí ya es tarde. Exacto. Todo lo que había podido haber prevenir ya es tarde y he vivido con familiares, con las escuelas, y voy a decir, pucha, se hubiera resuelto o se hubiera prevenido con tal y tal cosa que era muy sencillo. Ajá. Y bueno, por no haberlo hecho, ya después es tarde de las consecuencias que uno tiene. Exacto. Bueno, Pipo, estamos a mes de junio prácticamente, ¿no? Un par de días más, llegamos al mes número 6. Mirando un poquito más adelante de lo que viene para la ciudad del Dorado, mirando lo que será tal vez el aniversario, ¿no? En el mes de septiembre, se vienen los eventos estudiantiles. Entonces, ¿qué trae, digamos, qué se trae, o qué se puede ir viendo o anhelando tal vez en estos próximos meses, en esta situación compleja, difícil que tenemos en Argentina? Sí. Nosotros seguimos para adelante con todos los proyectos. Ahora estamos trabajando mucho en la Expo, que es uno de los eventos más grandes que tenemos. La Expo. ¿Será en el mes de...? La Expo, noviembre. Noviembre. Noviembre, se va a hacer en noviembre, porque coincidía la fecha con otra fiesta que estaba el inmigrante también en San Vicente. Entonces la idea es no afectar a nadie y que la gente que incluso pueda exponer o ir a visitar también tenga la posibilidad de venir al Dorado. Ajá. Ah, mirá. Lo de los estudiantes, sí. Viene el aeróbic, ya se subió en reuniones, ya empezó el Infanto este fin de semana. O sea, hay muchísimas actividades. Tenemos el, teóricamente, el Nacional de Moto, que es de Motocross. Ajá. El periodo de Juan Cruz Gonsesky, que ha venido a hablar con nosotros para colaborar. El municipio está para colaborar con todos. Sí. Todo lo que sea bien para la sociedad y que incluso genere ingresos genuinos para la sociedad. Ajá. Vamos a apoyar 100%. Porque todo crea un movimiento económico, sobre todo, que siempre algún rubro está beneficiado. Ajá. De hecho, ha tenido, por ejemplo, mucha repercusión lo que se hizo con el rally, creo que, con muchas gestiones de por medio, ¿no? Mucha gente que volvió a involucrarse en la actividad que beneficia a toda la comunidad. Bueno, en el rally, nosotros hicimos un cálculo aproximado, bueno, que se beneficia en algunos rubros. Ajá. Hotelería, gastronomía, estuvo todo lleno. Ajá. Ahora, por ejemplo, el día viernes, viene el intendente de Alem y el de San Javier a presentar la fecha de rally nacional, que se va a hacer en las dos localidades ahora en junio. Ah, mirá. Ajá. A las nueve de la mañana va a venir a presentar acá en el, en el, ¿cómo es? En la municipalidad, después se va a ir a Banda, Iguazú, y el lunes va a presentar en la Casa de Gobierno en Posada. Mirá. Son eventos multitudinarios que siempre le dan un beneficio económico a la ciudad. Ajá. El intendente de Alem me comentaba que ya hace más de dos meses Alem no tiene alojamiento, o sea, Javier no tiene alojamiento, están pidiendo casas de familias, lugares para que la gente pueda quedarse, porque convoca mucha gente. Mmm, bueno, lo mismo ocurrió en Montecarlo y me parece que también lo mismo ocurrió cuando estuvo el rally aquí en la ciudad del Dorado, ¿no? Exactamente. Todo lo que sea eventos convocantes, culturales, deportivos, religiosos, del rubro que sea, y que le den un beneficio a nuestra ciudad, que algún sector se vea beneficiado, nosotros vamos a apoyar 100%. Bueno, te tiro una, no sé si lo tenés, supongo que ya te habrás reunido, te habrás juntado, del 20 al 23 de junio se viene la Copa Kenia-Coama, Coama-Kenia, acá en la ciudad del Dorado. Sí, 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 ya nos hemos juntado, también vamos a apoyar desde el municipio, nosotros trae aproximadamente 600 jugadores. 600 jugadores de básquet, impresionante. Jugadores de básquet, más toda la familia, el equipo técnico, o sea, va a haber un gran movimiento para nuestra ciudad de chicos que vienen a jugar, incluso nosotros siempre apoyamos en el tema de las ambulancias para colaborar. O sea, hay mucha gente que trabaja mucho, y hay que colaborar para que los eventos se sigan haciendo, y que sobre todo a nosotros como municipal ya nos interesa que se vea beneficiar la ciudad. Bueno, se te ve con muchas ganas, o por lo menos se te escucha con muchas ganas. Bueno, llamame entre dos horas y te cuento. Ah, bueno. Dices que uno empieza temprano y a poquito va cayendo, llegas con todas las pilas y con los problemas, los problemas vas cayendo, cayendo, cayendo. Pero bueno, no, tenemos muchos proyectos, tenemos muchas ganas, o sea, la verdad somos beneficiados y tenemos que hacer honor al puesto que estamos y trabajar, tratar de dar solución a la gente, que para eso estamos. Bueno, mirando un poquito adelante, y con esta te despido, Pipo, porque sé que están con muchas actividades, de hecho, ¿hace cuánto venimos tratando de dialogar con...? Te pido disculpas, Hugo, te pido disculpas. No, pero es entendible, digo, y mejor que sea así, porque esta cuestión de los tiempos que a veces ustedes tienen, que son acotados, pero bueno. Noviembre, dijiste que va a ser la Expo. ¿Habrá algo particular? ¿Habrá algo que desde ahora se puede ir, no sé? El Dorado siempre ha sido un lugar de paso, muchos dicen, ¿no? Se instaló, entre otras cosas, varios eventos que convocaron a la provincia de Misiones, y digo, en noviembre, ¿habrá algo que esta Expo pueda traer la atención de la provincia? Sí, nosotros queremos hacer, como siempre y siempre fue, porque esto ya viene tradicional, un gran evento provincial, yo creo que el evento provincial era el libre más grande. En principio, ayer estuvimos hablando con Cámara Empresarial de Mujeres para hacer ronda de negocios, que no solamente sea para exponer, sino que muchos empresarios puedan venir a hacer negocios, como fue la Fericop, la LEM, que tuvieron, por lo menos, de acuerdo a las informaciones que llegaron, un movimiento económico de 200 millones de pesos entre los empresarios. Bueno, que sirva para hacer negocios, que sirva para los productores, los emprendedores puedan vender, y también nos gustaría traer algún grupo musical de primera línea, junto con nuestros cantantes locales, para que venga más gente, que no solamente venga al evento, sino también que venga a ver un evento musical. Así que estamos averiguando a ver qué le gusta a la gente, qué le gustaría escuchar. Y lo que podemos hacer, si nos permitía, hacemos una encuesta acá, porque días atrás estábamos hablando con Federico, y compartíamos a ver qué opciones habría, pero se habla ya de un grupo nacional. Esa es la idea, hay que ver los costos, pero si quieren hacer una encuesta, fantástico, porque no es lo mismo lo que escucho yo, que por ahí lo que escuchan los jóvenes. Claro, bueno. Por ahí lo que escucho yo, los jóvenes ni deben saber quiénes son. ¿Qué gusto musical tiene Pipo? No, ya cualquiera. ¿Cualquiera? O sea, no tengo nada específico. Pero no me vas a salir con Ricardo Arjona, ¿no? No, ese justamente no es mi... Ah, bien, bien, ahí coincidimos. Porque terminan todos separados, si vos vas a la canción, a verlo y tal. Bueno, si traes a Karina, terminan todos peleados, ¿viste? Viste, mirá, viste. Es uno que nos piden, nos prohíben la familia o las parejas. Acá hay algunos que defienden a Ricardo Arjona, pero porque todavía están solteros. Para el Día del Niño, me dicen si se puede adelantar algo. ¿Habrá algo para el Día del Niño en agosto? Sí, sí, sí. Se está trabajando fuerte con la parte de cultura, con Fausto Ricciani. Así que seguramente él lo va a informar en el momento. Pero sí, sí. No vamos a dejar pasar ninguna fiesta. Una vez más, ahora estamos organizando también para la fiesta de San Juan. Ajá. Para hacer un gran evento. La vacación de julio, sí. Ahora en julio. En julio, sí. En julio de julio. Yo me acuerdo cuando era chico, nosotros íbamos al centro paraguayo, porque hacía un gran evento con el toro candil, el palo enjabonado, el paso a las brasas. Ese es el único que nunca me animé, porque en realidad estaba en la cola y se quemó todo uno adelante y ahí no me animé. Ya ahí te arrepentiste. Pero el palo enjabonado, sí. Sí, 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 el palo enjabonado. ¿Y llegaste a subir o no? No, que bien. Acá me escribe Ramoncito y me dice, ¿sos chamamesero? Sí, me gusta el chamamé, por supuesto. Bueno. Soy correntino, pero me gusta el chamamé, decirle a Ramón. Bien, perfecto. De boca y chamamécero, decí. No, de boca. Yo me jugaba que era arriba. Pipo, Pipo de hinchas bocas, sí, Pipo de inteligente. No, Pipo, ¿cómo es eso? No, se me cae un ídolo. Bueno, queda pendiente entonces a ver qué grupo a nivel nacional, después te vamos a tirar. Bueno, si ustedes pueden hacer una encuesta nos ayudaría muchísimo. Sí, ¿cómo hacer? A traer los gustos, por lo menos. Pero hay cuatro años para traer todos los gustos, Pipo. No, no, ahora, para el mes de noviembre. En la época que yo era presidente del círculo médico, trajimos a Eleonora Cassano, que es un hombre de bailarina, Coco Silly, a Fátima Flores, que hizo dos shows en el círculo médico, a Gladys Florimonti, traíamos todos los años en la fiesta del Día del Médico un show. Tenés razón, sí. Y cuando estábamos en el hospital también, hemos traído, bueno, a nuestro amigo Volcán. Edgar, sí. Y después trajo un grupo de bailanteros de Buenos Aires, o sea, evento para que la gente se divierta y que sea populoso. Ajá. Claro, sin duda. Bueno, esto muy bien. Pero, mira, igual yo voy a decir, que venga Arjona. No, gente. Va a tener un público selectivo. Va a tener la Sudamérica entera que va a venir El Dorado. Hay que poner, hay que capacitar a la ciudad para que venga toda Sudamérica. Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que esos artistas de nivel internacional ya son probablemente presupuestos que son inacabables. Bueno, Pipo, mandamos un abrazo. Gracias por estar y en algún momento vamos a traerte acá al piso para, por lo menos, tener una charla un poquito más distendida. Y una foto. Sí, foto también hay seguro. Sí, te prometo que te pide disculpas, pero me voy a tomar tiempo bien. No te hagas problemas. Te mando un abrazo. Lanzamos la encuesta, en un rato nos vamos a lanzar. Dale, fantástico. Dale, gracias por estar. Un abrazo.